¡Suscríbete al canal! 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 Moderna. Custom. No, tiré la corona de chivo. Me duele, pero ni modo. Bueno, esa está. Una M16. Chingón, una M4. Shotgun. Balas de shotgun. Otra shotgun. UMP. 45 kilímetros. Déjame ver esa arma. UMP5. Oh my fucking goodness. Vamos a llevar nuestra metralla. Tiene 400 balas, güey. Oh, sí. Vámonos. Qué tranquilito todo, eh. Ábranse, negros. Se llama respeto con suaj. Traigo el suaj fluyendo. Oh, sí. Oh, un perro. No sé dónde salió el cabrón. Ahí estaba el perro. Muy bien. Espérate que no he subido nada. Vamos a ponernos... Más fuerza. Vamos a ponernos 60 ya para no volver a subirlo jamás. No, no, no. Vamos a poner aquí. 50. Ya tengo long shotguns. Especial weapons. Ocupo mucha seguridad, güey. Bastante seguridad para abrir unos pins. Aquí está el rey, güey. Nos va a vender nuevas armas. Abranse, negros. ¿Qué nos venden? Botiquín, supresor, balas. Muchas balas. Hola, King. ¿Qué haces? King es todo lo que necesitas. Es tu amigo, King. Katana, güey. Oh, my God. Municiones. ¿Qué es esto? Riot Helmer. Creo que ya nos habían dado algo, verás. ¿Qué hablar, güey? Oh, sí. Ya tengo un chalequini. Lo voy a comprar. Porque... Oh, sí. Ya me puedo proteger a gusto. 72. Amu, güey. 9 milímetros. Amu. ¿Qué municiones usa esta madre? Usa municiones de 5.56. Usa municiones de 0.45. 9 milímetros. 7.64. 0.56. Voy a comprar algunas balinis. No muchas. Solo las necesarias. O sea, muchas, en pocas palabras. Porque... Oh, sí. Ja, ja, ja. Tengo 300. Larguémonos de aquí. ¿No puedo usarla? Sí. Chocolate. Es una máquina expendedora, güey. Oh, sí. Checamos cómo está nuestro status. Better. Oop. Vamos a comer unas chips. Unas chips. Mucho chocolate. Oh, qué rico. Y aquí hay otro refugio. Porque ya estamos a la mitad. Alá, quítate, pinche enuncio. You're right here. Ok. Task Location. Ya vamos a llegar al estadio, güey. ¿Y era ahora? Aquí está, mira. El estadio... El estacionamiento. Llegamos con los militares. ¿Discubriste el estadio? ¿Un logro desbloqueado? ¿Qué haces, güey? Y dice... ¡Entren al estadio, madame! Oh, gracias. Lo que no sabes que soy hombre. Ja, 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 ja. Vamos a burrarnos de él. Ja, 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 ja. Ya. Mmm... Entra al estadio. No hay nada. Mmm... Vamos a entrar al estadio. En teoría no deberían haber zombies. En teoría. Suena militar, cabrón. ¿Qué haces, chico? Margin way for the race in the server board. Ok, que hay que entrar en medio del estadio. No puedo abrir esto. No hay nada aquí. No puedo, pero soy bien pinche hacker. ¡Oh, my God! ¿Cómo me subí hasta acá? Ja, 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 ja. ¿Cómo me subí hasta acá, Dios? Oye, qué bonito glitch. Qué bonito bug, ¿eh? Low stamina, güey. No puedo brincar más. Se me cagó la stamina. Pero qué bonito glitch, güey. Subirme hasta acá arriba. O sea, no creo que sea parte del juego subirse aquí arriba. Vamos al campo de este. Concentración. ¿Qué dices? Proceder con cuidado detrás de mí para hablarse, para registrarse, madame. Hay que registrarnos con este tipo. Dice, ok, Mr. Crello. Mr. Crello. Me llamó por mi nombre. Ok, Mr. Crello. O sea, soy Zela Crello. El que creyó. La registración, listo. Si estás buscando a alguien, lo podrías encontrar. ¿Qué haces, chico? Dice, dame tu nombre y no sé qué, madame. Para mantenerlos juntos. Dos, ok. ¿No hay nada para acá? No. Burger Dom, eh. ¿A qué Burger King será? Pinche estadio. ¿A qué es llave? Sorry, madame. Cuarentena, Aria. Güey, no puedo salir, güey. No puedo salir, güey. Dice que requiero llave. ¿Qué? Give me your name already, officers. You have already, madame. Burger name. Seek a metalito. Seek a metalito. ¿Qué? Entonces, no puedo salir. ¿Qué debo de hacer? No puedo matarla. Dice... Dice... Ah, aquí, ok. Matthew Crayo. Ok. Bueno. Ya los tenemos. Muy bien. Yo creí que tenía que matar militares, güey. Bueno. Hay que buscar a las personas. Hay que buscar a alguien. Nos mandan a buscar a alguien. Carol Daves. No. Mad. Esta es la bolsa de Mad. ¿Dónde está él? Coño. Barry. Nos dice... Hay que entrar al cuarto. A la zona de baño de hombres. Vete, chico. Hola, chequitos. Ana. Canal Park. Bueno. Encontramos a mi marido. Ryan. Tyler. Soda. Agua embotellada. ¿Qué pasa, chico? No hay nada más, madame. You just have a public gathering groups around the bathrooms. Ok. Que deben mantenerse unidos. No hay nada. Ok. ¿Hay algo? ¿Hay algo? Quick, come here. Dice, bien. Parece que podemos hablar bien aquí. Dice que está buscando a su esposa. Dice que se la quitaron y no sabe por qué. Primero, la armada está mintiendo, dice. Porque Her, que es el lugar que los militares, la tienen. Por alguna razón nos separaron. Her está comandando algún tipo de otra cosa fuera del estadio. Detrás de la puerta hay una parte de servicio donde podrás salir desde aquí. Traeme información sobre mi esposa y yo te podré ayudar. Interesante. Puedo dormir aquí entonces, pero... Puto, no me va a dejar entrar. No me deja... Bueno, ¿cómo estamos de...? Hay que dormir. Muchas horas. Hay que mimir, hay que mimir. Hay que buscar a la esposa de este tipo entonces. Muy bien. Se hizo de noche. Mal augurio. Vente, vente. No me dejes solo. Hay dos puertas. Vamos a ver esta primero. No hay nada. Caja sin nada. Caja de municiones. Sardinas, güey. A huevo. Una caja de sardinas. Qué rico. Se me antojan las pinches comidas que no están aquí, güey. Tienen chingo comidas chingonas y yo no ando comiendo nada. Tengo la boca seca. Mi energía. No hay nada. Qué intenso, cabrón. Aquí. Requieres llave. Y no tengo putas llaves. Apúrate, güey. Me voy a quedar sin estamina. Bueno. Go, güey. En fin. ¿Por qué mierda no puedo salir? Teoría de conspiración. Barry, buscas, encuentras. Home Island. Mi nombre de control. Pero no puedo salir, güey. Déjame salir. Ir. Oh, Dios. Tengo hambre. Muy bien. Mierda. No puedo salir, güey. Me caga. Aquí hay una puerta. Qué estúpido estoy. No la vi. Unas chips. Tank top. Black nut. Oficinas. Este debe ser un campo de... Un campo de vigilancia de los Herc. Vente, chico. No me abandones. Seguridad. Alguien entró. Hijo de... Nos pusieron dedo. Pinche alien yakitori. Nos pusieron dedo. Ahora tenemos que matar militares. Me gusta. Ven. Oh, sí, sí, sí. Dime, vaquero. Ya. Abranse, cabronas. Infectados. Tómalo fuera. No. No estamos infectados, pero... Oh, su MP5. Lo voy a agarrar. Oh. Está cerrado. No hay nada, güey. Pero revisamos bien, porque estoy seguro que se nos está olvidando algo. Que no estamos viendo algo. Qué raro. No hay nada, güey. Pero el vato tenía razón, eh. Al parecer sí estaban haciendo algo ahí, porque tenían de esos trajes. De esos Viewsuit. Ah, este pinche vato nos tiene secuestrados, güey. No nos deja salir, güey. No había visto esto. ¿Qué se nos olvidó? ¿Qué no hemos visto? Municiones Aquí Listo Ahora sí, ya, vente Al parecer se llevaron a su esposa para otro lugar, güey Porque no era seguro tenerla aquí Muy bien, ya podemos ir a decirle Y que nos deje ir porque el pinche viejo nos tiene secuestrados Listo Dice algo sobre Jesucristo ¿Te han disparado? No puedo creerlo Dice que tiene que ir al parque Y en varias horas Nos veremos para escapar Dice, hay un acceso de Hay un acceso de Segwear ¿Qué Segwear? Verás, es alcantarillas En el Boiler Room para salir por túneles Y aquí está la llave, muchas gracias Meet me Harrison En Harrison y no sé qué, muy bien Y hasta aquí señores Vamos a dejar el gameplay de este De este ya se está poniendo interesante Porque ya los militares son nuestros enemigos Y al parecer hay que buscar a la Hay que, ah, dice ¿Cómo se llama la misión? Anotter Castle Busca La única misión Así es que señores Nos vemos Gracias por ver Y al rato ¡Suscríbete al canal!